Y ahora pasemos a hablar de otro tema, la ciudad de la eterna primavera, estamos hablando de la hermosa, hermosa ciudad de Trujillo, pues como ya sabemos ha sido designada como sede oficial de los próximos Juegos Bolivarianos que se realizarán en el 2013. Este gran fiesta se viene viviendo ahí y no es para menos, pues señoras y señores, bien merecido además se lo tiene, así como Lima y Chiclayo han sido elegidas como las subsedes. Trujillo está de fiesta, en la Plaza Mayor se vivió con Algarabía la entrega de la bandera oficial de los 17º Juegos Bolivarianos a realizarse el 2013 en nuestra ciudad. El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, junto con el presidente del Instituto Peruano del Deporte, entregaron la bandera a manos del alcalde de la ciudad. El Instituto Peruano de la Municipalidad Provincial de Trujillo, del Instituto Peruano del Deporte y todas nuestras autoridades. En este evento se aprovechó para premiar al campeón mundial del longboard, realizado en Huanchaco, Piccolo Clemente, quien recibió de manos del burgo maestre la medalla de la ciudad. A ritmo de marinera, las autoridades que se hicieron presentes se acercaron al centro de la Plaza Mayor para izar la bandera oficial de los Juegos Bolivarianos. El presidente del IPD indicó que se apoyará a la ciudad para implementar los locales deportivos y se realizará seguimiento para que Trujillo esté lista en el 2013. Bueno, evidentemente hay que prepararse y preparar también a los atletas, pero como hemos dicho, Trujillo puede hacerlo, tienen hasta campeones mundiales y por qué no van a poder tener campeones bolivarianos. Su parte, Danilo Carrera, manifestó sus deseos de hacer de nuestra ciudad la mejor para este evento. Claro, ese es el compromiso que tiene el Comité Olímpico, las autoridades locales, de mejorar el nivel, porque son estadios como todos los de nuestro país y ya tienen mucho tiempo la mayoría de ellos. Entonces lo que se requiere es dotar de buenos marcadores, de buenos servicios, de buenos sistemas para que los atletas y la prensa y los médicos y el público tengan las mejores instalaciones posibles. Finalmente, el público pudo disfrutar del evento musical a cargo de una reconocida orquesta trujillana. Gran felicidad sin duda para Trujillo, así como una gran tarea la que les queda por arreglar, mejorar toda la infraestructura deportiva. Y amigos, llegó el momento de despedirnos, pero antes yo les quiero recordar, les quiero decir que ahora pueden ser hinchas de varios equipos. Con Te Apuesto, con Te Apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir. Te Apuesto, tu juego, tu pasión. Así que ya lo saben, queridos amigos, y es el momento de decirles chau chau hasta el día de mañana. Revisen nuestra página web www.englasedeportivo.pe Chau, nos despedimos. Juega, te apuesto, te apuesto que te va a gustar. Juega, te apuesto, te apuesto que te va a gustar. Música